Las últimas noticias vinculadas a financiamiento ilegal o informal de muchas campañas electorales, por lo que se ve, todas las campañas han sido financiadas ilegalmente, es menester e imperativo que se le exija a los candidatos al nuevo Congreso que será elegido en enero del 2020 que precisen su grado de compromiso con la continuidad de la reforma política que tímidamente este gobierno ha iniciado. Se han aprobado tres o cuatro reformas cuando son necesarias, por lo menos que se aprueben 20, muchas de ellas vinculadas al financiamiento ilegal o al desarrollo de las campañas electorales, pero lo que en general se debe de evitar y debe blindarse al sistema político para impedir que el dinero pese más que los votos, que el dinero influya e incida en los resultados electorales y en la posibilidad logística de algunos partidos. Se debe tratar de que sea la democracia en pleno, con la votación igualitaria de sus miembros, la que decida los destinos políticos de un país. La reforma política debe continuar. Y a todos los candidatos que quieran presentarse a este Congreso se les debe inquirir respecto de si están de acuerdo o no con esa reforma. Y de acuerdo a ello, inclinar nuestro voto a sabiendas de quién está comprometido con la modernización de un sistema político anquilosado, pervertido y corrupto. Muchas gracias.